...a quien identifica como Mario Ignacio González Ledezma, en realidad es Mario Álvarez Ledezma. Lo desmiente la Embajada de Cuba por sus declaraciones de ayer en las que aseguró que Carlos Ahumada había llegado deportado a México de La Habana sin ningún video. Dice el comunicado que el subprocurador en su conferencia de ayer lunes hizo una relación puntual de los más de 300 objetos personales que traía Carlos Ahumada y señala textualmente un párrafo de la conferencia del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR de México que dice, por eso he hablado de objetos personales porque como esto forma parte ahora de una averiguación previa yo no puedo detallar exactamente qué es lo que contiene, pero sí te puedo decir, dijo el reportero, lo que no contiene. Y lo que no contiene son videos, es decir, Carlos Ahumada a decirle que el subprocurador llegó sin un solo video. En su comunicado, la Embajada cubana recuerda que el miércoles pasado en su conferencia de prensa el canciller cubano Felipe Pérez Roque dijo textualmente que el señor Ahumada llegó a Cuba con documentos, videos, pertenencias y materiales y fue deportado a México, dijo Pérez Roque como es habitual en una deportación, con todas esas pertenencias y la citó. Videos, materiales, documentos porque dijo son de su propiedad. La Embajada de Cuba en México asegura en su comunicado que entre las pertenencias de Ahumada que entregó hay cinco discos DVD y están rotulados, vea que interesante, de la siguiente manera. El primer DVD se titula El Güero. El segundo DVD se titula Uno, CI, solo CI entrega. El tercer DVD está titulado Señor Portafolios, texto 1 de marzo 2003 con modificaciones del 28 de febrero de 2004. El cuarto DVD se titula Jugador 1 y 2, ¿le suena? R3 entrega, 1, 2, 3, R3 maletín. El cuarto todo que se supone que tiene un compendio de los cuatro anteriores DVDs. Asegura que todo esto existe debida constancia en el acta de entrega de bienes del deportado. Bueno, voy a retomar esta parte, estoy buscando al subprocurador de derechos humanos de la PGR porque él le debe a usted una explicación. Hay o no videos. Trajo o no videos Carlos Ahumada de Cuba, como dice el canciller cubano y como niega el subprocurador de derechos humanos de la PGR. Vamos a recuperar los títulos de estos cinco videos. El primero se llama El Güero. ¿Quién será El Güero? El segundo, me parece que no tiene duda, es 1CI, solo CI entrega. ¿Quién es? Carlos Imás, solo Carlos Imás entrega, por lo menos coincide. Carlos Imás CI. El tercero, señor Portafolios, texto 1 de marzo de 2003. ¿Se acuerda de la conversación entre Carlos Ahumada y René Bejarano? Señor Portafolios, texto, con modificaciones hechas el 28 de febrero de este año 2004. El día 27 de febrero, viernes, Carlos Ahumada viajó a La Habana. El día 20, una semana antes, viernes también, 20 de febrero, después de ratificar la denuncia en el Hotel Presidente, ante el Ministerio Público de la PGR, esa misma noche voló a Las Vegas, al Hotel Belayo, donde estaba Gustavo Ponce. Se lo digo porque el cuarto DVD dice, Jugador 1 y 2. ¿Quién es Jugador? Hasta donde sé, esta noche, le puedo decir que Jugador 1 y 2 corresponde al video de Gustavo Ponce, el entonces todavía Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Jugador 1 y 2. Después dice, R3 entrega 1, 2 y 3, R3 maletín. R3 ha sido identificado como René Bejarano, R de René. R3 entrega 1, 2, 3, R3 maletín. Y el quinto DVD tiene todo, es decir, se supone que todo lo que tienen los cuatro anteriores DVDs, esto último es una interpretación, sí, personal. Yo le agradezco, está el subprocurador, está el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Álvarez de Desma. Señor subprocurador, buenas noches, está usted en problemas, ¿no? No, de ninguna manera. Le ratifico lo que en mi conferencia de prensa señalé, y que ahora, en este momento, ante su auditorio, le voy a señalar. Mire, le repito, nosotros recibimos, que esa es la labor de la subprocuraduría en Derechos Humanos, un listado con los más de 300 objetos personales del señor Ahumada. Punto número uno. Punto número dos. En la lista, le voy a leer textualmente, se señala, cinco DVDs marca Berbatín en su estuche. En ningún momento el listado establece cuál es el contenido de los mismos. Ya a la subprocuraduría, a mi cargo, no corresponde señalar ni investigar cuál es ese contenido. Esa es la razón por la que nosotros hicimos entrega de toda esta documentación y todos esos objetos personales a la subprocuraduría en delincuencia organizada. Pero usted dijo, señor subprocurador, Alba de Desma, que no había videos. Así le dijo. Te puedo decir que videos no hay, le dijo el reportero, y resulta que sí hay. No, nosotros no conocemos el contenido de esos videos, Joaquín. Bien, el contenido de estos cinco DVDs es el señalamiento de que están en su estuche. Y le abundo aún más. De el listado no se desprende cuál es el contenido de esa información, porque no corresponde a nosotros determinarlo. Precisamente para ello, estará con usted en el estudio en un momento, si usted así lo permite, el subprocurador Vasconcelos... No, pues lo ando buscando también. No, 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 tiene usted que buscar, va a estar con usted en unos minutos. Va a aclararle con mucha puntualidad cuál es el contenido de estos cinco DVDs. A ver, señor subprocurador, Mario Álvarez, le desmo. A sus órdenes. Usted, cuando el reportero le preguntó sobre los videos, lo voy a citar textualmente, dijo, he hablado de objetos personales, porque como esto forma parte ahora de una averiguación previa, yo no puedo detallar, dijo usted, exactamente qué es lo que contiene. Pero sí te puedo decir lo que no contiene, y lo que no contiene son videos, y resulta que sí hay videos. En la lista, le vuelvo a repetir, Joaquín, no se hace ningún señalamiento de videocassettes. No, de videos, se habla de videos. De cinco DVDs marca Verbatin, eso es tuyo. Eso es lo que nosotros conocimos en la lista. Estos DVDs pueden contener información, pueden contener imágenes, eso es algo que le toca determinar a la subprocuraduría en la encuencia organizada. No existe ninguna contradicción. ¿Usted por qué se lo entrega a su procurador, Álvarez Ledesma, al otro subprocurador? ¿Ese es parte de su trabajo, de su obligación hacerlo? Por supuesto, y no solamente es nuestra obligación, Joaquín. El señor Ahumada nos pidió, y eso consta puntualmente en el acta respectiva, que sus objetos personales fuesen entregados a la subprocuraduría en delincuencia organizada. Esto yo lo señalé, consta en el acta, se hizo frente a sus abogados, y ese listado, le repito, que fue entregado por la policía cubana, señala con puntualidad, cinco DVDs marca Verbatin en su estuche. No corresponde a nosotros determinar cuál es el contenido de esos DVDs, ni aparece ningún listado que señale cuál es ese contenido. Es decir, los DVDs no tienen ningún título, ninguno de los títulos que acabo de leer. No, los que vienen, así se lo vuelvo a repetir, cinco DVDs marca Verbatin en su estuche. Por lo que ve, no hay ninguna contradicción, y estamos siendo muy claros. Tan es así, que yo fui muy enfático en señalar que estamos en la mejor disposición de entregar el contenido de todo este listado de objetos personales a la Procuraduría del Distrito Federal, si esto es necesario. ¿Ya entregó esta copia de estos DVDs a la Procuraduría del Distrito Federal? No nos han sido, no tengo conocimiento que nos hayan sido requeridos, pero si en su momento así se requieren, lo vuelvo a repetir, se van a entregar. El ocultamiento podría ser, si nosotros nos negásemos a entregar esta información, y muchísimo más grave, que nosotros diésemos un señalamiento distinto al que viene en el listado. Lo vuelvo a repetir, se señala cinco DVDs marca Verbatin en su estuche. Bien, por último, señor Procurador, el gobierno de Cuba le acusa a usted de una inaceptable intromisión en los asuntos internos de Cuba, que la Embajada de Cuba rechaza enérgicamente. Yo soy sumamente respetuoso de autoridades de otros estados. Yo nunca me pronuncié en ningún sentido que pudiera ser molesto o agraviar a cualquier gobierno. Nosotros solamente tenemos facultades para pronunciarnos respecto de nuestras actividades, respecto de nuestras acciones, y con puntual respeto a lo señalado por el derecho. Esto es absolutamente falso. ¿Entonces usted rechaza esta acusación que le hace el gobierno de Cuba? Por supuesto, porque existe una transcripción estenográfica de mis declaraciones y de mis señalamientos, donde yo puntualmente he sido muy respetuoso. Yo normalmente me refiero exclusivamente a las actuaciones de mi subprocuraduría, que es mi facultad y es mi obligación. Señor subprocurador Mario Álvarez, le des malaprecio que me haya contestado el teléfono esta noche. Estoy para servirle. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Entonces voy a entrar en contacto con el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, que es quien tiene los videos y quien nos puede sacar de esta duda. Voy a repetir los títulos de los DVDs. El primero se llama El Güero. El segundo se llama, está titulado, Uno. C1, solo C1 entrega. Repito, ha sido identificado como Carlos Imás. El tercero, señor Portafolios Texto, del 1 de marzo de 2003, ha sido identificado como el video de René Bejarano, con modificaciones del 28 de febrero de este año. Ojo con el DVD número 4, jugador 1 y 2. Jugador 1 y 2. Ha sido identificado como Gustavo Ponce. Y las imágenes de Gustavo Ponce jugando en el Belayo de Las Vegas. Después dice, R3 entrega, se ha sido identificado como René Bejarano. R3 entrega, 1, 2 y 3, maletín. Y el quinto DVD, que esto ya es una derivación, que se titula Todo, que aparentemente tendría el contenido de los otros cuatro. En un momento, el subprocurador Santiago Vasconcelos, para que le diga a usted.